Cheo Suárez, gerente general de Cañeros del Este, nueva temporada 2021, ya el día 4 está ahí. Sí, claro, ya está ahí y nosotros estamos preparados para recibir ese ansioso día, que para nosotros era el día 5, donde inauguramos en el Leo Tavares Dayway. El Leo Tavares, ¿por qué escogieron esa cancha? No, porque tú sabes que el Eleoncio Mercedes, que es nuestra casa original, está totalmente destruido y no había condiciones para que el fanático estuviera cómodo en el Eleoncio Mercedes. Ha trabajado la gerencia y la parte de mercadeo para que el público de las romanas ya sepa que el Leo Tavares será el nuevo hogar del conjunto de Cañeros para este año. Sí, claro, porque el Leo Tavares es una de nuestras sedes. Nosotros somos el único equipo que tenemos dos sedes, la Altagracia y la Romana. El cuerpo técnico del conjunto de Cañeros para este año. Lo dirige Tony Ruiz como co-principal, Víctor Avilé, el profesor Analdo Zorrilla y Wander Ortiz. Entre los jugadores que tiene el conjunto de Cañeros, ¿con quiénes podemos nosotros ver a partir del día 5 cuando inicia su temporada? Bueno, tenemos dos miembros de la selección nacional, Jonathan Araujo, Brian Martínez, Jeremy Rodríguez, Jason Colomé, Elías Solimán y dos buenos refuerzos. ¿Nos puede mencionar cuáles son los refuerzos que trae el conjunto de Cañeros? ¿Los refuerzos? Sí, Holly Thompson ya está en el país y el otro de Isaías Schwan. ¿Isaías cuándo estará con el conjunto? El día primero está llegando al territorio dominicano. Muchísimas gracias, Echete. Gracias a ustedes.